Y ahora quisiera tocar la canción de los Four Jets, dímelo tú. Y ahora quisiera tocar la canción de los Four Jets, dímelo tú. Y ahora quisiera vivir sin tu cariño, sin tu amor, por eso te pido que nunca te veré, solo te veré. Y ahora quisiera tocar la canción de los Four Jets, dímelo tú. Y ahora quisiera tocar la canción de los Four Jets, dímelo tú. Y ahora quisiera tocar la canción de los Four Jets, dímelo tú. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.